En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. El día ayer dimos inicio a una nueva serie, la serie Adoración. Les tengo un anuncio antes de dar inicio a nuestro programa el día de hoy, y es que este fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo, entiéndase, el viernes 9, 9 de septiembre, tenemos nuestro segundo congreso del MOFE, del Movimiento Femenino. Junto con mi esposa y junto con mi madre, estuvimos en nuestro primer congreso y los vamos a estar acompañando aquí en nuestro segundo congreso. De manera que, pues, si no se ha inscrito, por favor, hágalo. Muchos testimonios de nuestro primer congreso y con toda seguridad este segundo va a ser de mucha bendición. Hágalo, está a tiempo aún. Y ahí, a partir del día viernes, los estaremos esperando allá en el Redil. Estamos aquí entonces en nuestra serie Adoración. Adoración. Sigamos. Vamos a ver qué nos tiene la Palabra de Dios el día de hoy. Y vamos a Génesis capítulo 24. Este es un pasaje un poco largo, de manera que vamos a ir a algunos versículos concretos. Versículo 11. Dice, Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Muy brevemente. Abraham envió a su siervo para que se fuera a la tierra de su parentela y el siervo de Abraham, allí, consiguiera mujer para su hijo Isaac. Imagínense. Isaac estaba un poquito ya, bueno, seguramente era un solterón, diciéndolo ya desde un punto de vista un poco más, más, digamos, más de acuerdo a nuestra tecnología hoy en día, que lo decimos a veces focosamente. Pero envió por mujer para su hijo Isaac. No podía ser una mujer para su hijo alguien o una mujer de ahí, de esa tierra, de las canadanitas, no, ninguna. Tiene que ser de su parentela. Bueno, esto nos enseña mucho frente a con quién he de casarme, pues con alguien de mi familia espiritual, pero por supuesto, qué mejor que ello. Versículo 13. Y él se va. Bueno, antes de continuar. Y él se va. Y por ahí llega a un pozo de agua. Y llegó a la hora en la cual salen las doncellas por agua. Salen, pues, las jóvenes. Salen por agua para sus familias. Son enviadas ellas, pues, seguramente sus papás, para conseguir agua ahí en el pozo. Y él ahí, miren qué importante, ahí, ¿dónde es que están las doncellas? Ahí en el pozo. Y él llegó con sus camellos, con todo. Llegó muy, muy cansado. Y él le dice, señor, le dice, señor, pues, haz misericordia con mi señor Abraham, que me vaya bien. Y versículo 13 ahora sí dice, Y aquí yo estoy junto al pozo, o a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiera, bebe. Y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, para el joven Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor Abraham. Bueno, menciona mucho el término misericordia, si se han dado cuenta, pues, quiere decir, el siervo utiliza ese término en su oración a Dios. Versículo 15. Y sucedió que antes que él acabase de hablar, era aquí, Rebeca, una joven, una joven Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, de su parentela, entiéndase. La cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de un aspecto muy hermoso, era bellísima, virgen, a la cual varón no había conocido. La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, el criado, entiendo hacia Abraham, corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa para bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Qué interesante, de su propio cántaro le bajó, bebe, le dice, señor mío. Una joven demasiado respetuosa, con un hombre que era un siervo. Y le da de su mano, por cierto, además. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. O sea, de iniciativa de ella, hasta que acaben de beber. Ahora, aquí hay que aclarar un punto. Es que eran diez camellos. Eran diez camellos que estaban ahí. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hay que ir atrás ahí unos cuantos versículos. Eran diez camellos. Ahora, venían de un largo viaje. Un camello puede tomar más o menos cien litros de agua en una sola toma. Entonces, imagínense, cien litros de agua por diez. Estamos hablando de mil litros. ¿Cuánto trabajo tomó esto para esta mujer? Para esta joven mujer. A ella no le importó. Era una mujer maravillosa. Pues, obviamente, que quedó totalmente atónito el siervo de Abraham. Tenía todo lo que estaba buscando para su señor Isaac. Y se dio prisa. Y vació su canto en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella. Callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y ella respondió, versículo 24, sigamos, ahí avancemos. Yo soy, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Anacor. El hombre entonces se inclinó, versículo 26, y adoró a Jehová. Vean qué importante. Adoró a Dios. La adoración. Y aquí miren que hemos enfatizado lo que es el término misericordia. La misericordia y la adoración. ¿Por qué adorar a Dios? Porque Dios es misericordioso. Dios ha sido misericordioso. Recordemos que yo adoro al hacer su voluntad. Él estaba haciendo la voluntad para el cual el siervo de Dios lo envió, que fue Abraham, y adoró a Dios. Yo adoro a Dios. Cuando yo veo la voluntad de Dios, yo lo adoro. Y cuando yo veo la misericordia de Dios, al hacer su voluntad, adoro a Dios. Usted adora a Dios por su misericordia. Porque Dios ha sido tan bueno con usted, tan misericordioso. Versículo 27. Y dijo, bendito sea Dios de mi amo Abraham, que no aparto de mí, de mi amo, su misericordia. Vuelve, hijo de él, el término misericordia. Nuevamente. Y su verdad, guiándome, Jehová, en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Bendito sea Jehová. ¿Cómo adoro a Dios? Miren la oración del siervo de Abraham. Bendito sea Jehová. El Dios de mi señor Abraham. El Dios de él. Que no aparto de mi amo su misericordia. Miren que aquí vemos. Claro, Dios fue misericordioso con el siervo de Abraham. Claro. Pero específicamente, Dios fue misericordioso con Abraham. Y eso lo dice el siervo. Dios, me quedo sorprendido con esto. La misericordia de Dios sobre mi siervo Abraham. Por eso adoro a Dios. Versículo 57. Pues, faltaba la respuesta de la joven. Él quería irse de una vez. Le dijo, no, no, yo quiero irme de una vez. No quédense, quédate aquí. Descansa un poco. Le decían ahí. Obviamente, el hermano de Rebeca. El papá de Rebeca. Quédate aquí. Espera. Y yo, no. Permítame ir de una vez, pero con la joven. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Pues, preguntémosle a la joven a ver ella qué dice. Fue lo que dijeron ellos al siervo de Abraham. Ellos respondieron. Llamemos a la donce y le preguntemos. Versículo 58. Llaman a la rebeca. Y le dijeron, ¿irás con este varón? Y ella dijo, sí. Ella respondió, sí. Yo iré. La adoración y la misericordia de Dios. Adora a Dios porque Dios es misericordioso. Dios ha sido misericordioso con usted. Porque su misericordia, su misericordia son para siempre. Porque Dios siempre se compadece de nosotros. Porque Dios, mire lo que Dios tiene para mí. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Abraham? Que Dios dio por medio del siervo. De su siervo que envió por allá. En una tierra. En una tierra que era la tierra de la parentela de Abraham. Allá fue. Y Dios le concedió, le concedió incluso más de lo que hubiera pensado. ¿Qué le concedió? No le concedió algo. Le concedió una mujer. Porque Dios es misericordioso. Una joven mujer con todas las características que aquí vemos. Vamos a orar. ¿Cómo no adorarte Dios si tú eres misericordioso? ¿Cómo no adorarte Señor si tú has sido misericordioso si lo has sido conmigo? Seguramente usted tiene una petición de oración. Seguramente usted tiene algo que hacer. O algo le ha sido encomendado a usted. Algo le ha sido delegado a usted. Como a este siervo. El siervo de Abraham. Y seguramente tiene inquietudes. Hasta tiene temores. El siervo le dijo a Abraham. Pero, ¿qué pasa si yo voy allá? Y la joven no me quiere seguir. ¿Qué pasa si yo encuentro tropiezos? Encuentro rechazo. ¿Qué pasa? Sin embargo Abraham lo envió. Y este fue. Y allá fue. Y suerte usted tiene algo que pedirle a Dios. Tiene una responsabilidad. La cual debe llevar a cabo. Píale a Dios misericordia. Señor ten misericordia de mí. Cualquiera que está sea. Tiene una petición personal. Una petición familiar de alguno de sus hijos. De sus padres. Una petición de... Cualquiera que está sea. Laboral. Cualquiera. De salud. Señor ten misericordia de mí. Señor gracias. Porque tú eres bueno. Porque tú eres misericordioso. Pero también. También apropiase. Que... Que por la misericordia de Dios. Es que Dios actúa. Y da más allá. Incluso de lo que usted le pide. De lo que usted incluso le pide a Dios. Y necesita. Gracias Señor. Y adore a Dios. Como lo hizo este siervo de Amaceno. Seguramente era aquel de Amaceno. Que era el siervo de Abraham. Este siervo. Bendito seas tú. Dios. Gracias. Gracias. Porque tu misericordia es para siempre. Gracias por responderme Dios. Gracias por actuar sobrenaturalmente. Gracias porque tú nunca me dejas. Tú nunca Señor. Porque tú siempre estás conmigo. Porque respondes. Dios. A la oración. De tu siervo. De este. De mí que soy tu siervo. Y ahora. Que la bendición. De aquel Dios. Del único. Misericordioso. Del único Dios verdadero. Recalga sobre sus vidas. En este día. Amén. Muchas gracias. Por acompañarnos nuevamente. Aquí en nuestro programa del día de hoy. Y muchas gracias. A todos aquellos medios. Que transmiten este programa día a día. Con Mundo Radio. Aquí en Colombia. Radio Fuego FM. En Goyaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. En Hilo, Perú. El puerto más bello del Perú. Guayo Estéreo. En la hermosa y mágica Guajira Colombiana. Corrimen del Jardín. Bajo Cauca Colombiano. Platino Estéreo. Por favor. Quiero pedirles. Que nos regalen ahí. Un me gusta ahí en su dispositivo. Antes de despedirse a nosotros. Y comenta algo de lo que aprendió. De aquí a la palabra de Dios. En Génesis 24. Nos encontramos nuevamente. Aquí en Punto de las 5 de la mañana. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.